La mayor contienda deportiva del continente con una actuación aceptable de Argentina, ya vamos a repasar los números, pero se destacó una vez más el oro de las Leonas, la selección femenina de hockey sobre césped, le ganaron en la final a los Estados Unidos y de esta manera, estos son los chicos, los leones, en los últimos 10 Juegos Panamericanos Argentina ganó 8 medallas de oro, únicamente perdió dos finales frente a los Estados Unidos por lo que era un partido chivo. Una de las artífices de esta medalla dorada es Julieta Jancuna que sabe subirse a un podio, había sido medalla de oro en Lima 2019 y ahora repitió esta presión también en medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ya está en Córdoba, vino a descansar, a recobrar energía con su familia y tiene que viajar a Buenos Aires para volver a jugar al hockey, así que esta tarde nos recibió con la medalla por supuesto que no se la saca en ningún momento para hablar de lo que significó este campeonato y que viene para su futuro. Bajando todo un poco, hoy ya un poco más consciente, pero feliz, creo que fue un lindo torneo, lo disfrutamos mucho y bueno, y ahora soñar en París, que antes lo decíamos, pero ahora ya es realmente un hecho. Nada, y el desafío mayor es estar, una vez que estás en el torneo, a ver, obviamente que todo el proceso y el trabajo ya lo hiciste, pero como que ahí terminás de culminar todo lo que uno deja y los esfuerzos que hace. Y nada, para mí en lo personal fue un lindo cierre, el que hizo el equipo y el que hice en lo personal. El equipo entendió que adentro de la cancha éramos una familia y dejamos todo, realmente yo hoy agarro cualquiera de mis compañeras y le pregunto y dicen, no, no, yo me vacié. Y eso es formoso, o sea, realmente todas estuvimos en la misma sintonía y desde el momento uno, cuando nos dieron las camisetas, yo lo primero que hice fue abrirla, porque por ahí uno, no sé si es que lo normaliza, pero yo dije, wow, qué lindo volver a tener esto en mis manos y nada, salir a la cancha y ver que estábamos en Chile y la mitad del estadio era de Argentina y esas cosas son muy lindas. Y a mí es al día de hoy que canto lindo y se me ponen los ojos llenos de lágrimas. Es una locura, es una locura real y a mí me emociona mucho porque, bueno, representar a mi país y hoy seguir teniendo esa oportunidad es muy lindo. ¿Se puede ilusionar el hincha argentino con esos olímpicos que se vienen? Sí, si me preguntás ahora, yo ya pongo las manos a los pagos así, ciego en la Argentina. Sí, yo creo que hoy tanto, el argentino se puede ilusionar, las jugadoras las podemos ilusionar, el cuerpo técnico se puede ilusionar. Yo creo que uno tiene que hacer autocrítica y ser consciente de lo que tiene y hoy creo que Argentina tiene mucho material y mucho potencial. No queda nada, queda ya, es a fines de julio, o sea, pasa muy rápido y ahora tenemos 10 días de descanso y creo que lo más importante va a ser esto, esto mismo de la unión, del compromiso y soñar. O sea, tanto nosotras como la gente del otro lado, invitarlos a soñar de que lo podemos lograr. ¿Tenés un espacio particular ahí para...? Tengo en la casa de mis papás, tengo en mi habitación, ellos se encargaron de corgar todas las medallas, todas las credenciales, las remeras, así que bueno, siempre que por ahí es para ellos, sí. O sea, ya se sabe, yo llego, dejo ahí arriba de la mesa, lo ven, todo y va a la pieza, a la habitación. ¡Qué lindo, qué felicidad! La verdad que sí, contanos un poquito de números. 24 años, Julieta, tiene dos medallas panamericanas y una medalla olímpica. Tiene una carrera todavía para jugar 10 años más en las Leónas. Vamos a comparar cómo le fue a Argentina en estos Juegos Panamericanos y también en los anteriores para ver si estamos en la media o no. Bueno, ¿te acordás, Jorge, que el viernes hablamos que Argentina estaba fuera de los 10 y tenía menos de 50 medallas? Bueno, el sábado y el domingo consiguió 8 medallas, 28 medallas en total y 12 de oro. Fue un muy buen fin de semana para totalizar 75 medallas, 17 de oro, 25 de plata, 33 de bronce y ubicarse en una séptima colocación histórica. Superando Chile, que era el dueño de casa y uno de los protagonistas. Estos Juegos Panamericanos, los anteriores, en Lima 2019, fueron los mejores de los últimos 50 años. Pero tiene que ver con que venían después de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se hicieron en Buenos Aires en 2018. Y siempre que un país organiza un evento como estos, invierte mucho dinero y se traduce en las medallas. Agustín, estoy viendo, venimos más o menos igual. Toronto, Guadalajara, idéntico casi. Exactamente. Llama mucho la atención la cantidad total de medallas y la posición en el medallero. Siempre Estados Unidos es el primero, Canadá segundo, Brasil tercero. Brasil es el segundo. Sí, en esta sí, pero históricamente va por ahí. Y Argentina se ubica siempre en la séptima colocación. Esto fue una excepción, lo que pasó en Lima. Ahora, muchos dicen que esa actuación en Lima se debió, o sea, buena performance de Argentina, a que había más financiamiento del deporte. Estaba el 1% de las tarifas de los teléfonos celulares. Después se modificó. Se modificó en 2017. Realmente hubo aporte, ¿no?, para el deporte de competición. Igualmente siempre el incentivo, la inversión, es algo que se ve a largo plazo, 5 o 6 años después. No es algo que es inmediato, porque vos le das la facilidad al deportista, pero no lo traducís inmediatamente en un logro deportivo. Sino que tenés que generar una carrera y después hacer escuela hacia abajo. Que los deportistas también se vayan sumando a esto. Bueno, este es el panorama de cómo le va a Argentina en los Juegos Panamericanos. Pero vamos a Córdoba ahora, a ver cómo le fue a los deportistas de nuestra provincia en los Juegos de Santiago 20-23. 34 deportistas cordobeses que volvieron con 13 medallas o 13 medallistas. Esto no se traduce en igual cantidad de medallas porque hay deportistas que consiguieron medallas en un deporte colectivo. Por ejemplo, 5 de oro, 2 de plata, 2 de bronce. Y en estos 5 de oro está el hockey femenino, el hockey masculino. El único deportista cordobés que ganó una medalla en individual fue el maligno Torres en BMX. Que le hicimos nota hace un par de meses aquí en Córdoba. Y después el básquet consiguió también una medalla de oro. Respecto a lo que hablábamos recién, está emparentado con esto. Durante la campaña, Locomotor Olivera lo decía con mucho énfasis. Entonces uno es que como no le prestaba por ahí atención por la manera en que lo decía. Pero decía una cosa muy cierta. Si el chico se dedica al deporte, no se dedica a la droga, no se dedica a chorear, no se dedica... El hecho de que vos ganes muchas o pocas medallas no es una cosa solo para la vanidad personal o colgarla en... Es porque indica que si tu país gana muchas medallas es porque hay mucha gente dedicada al esfuerzo del deporte. Y si se dedica al esfuerzo del deporte, sale del circuito tradicional de ir a los boliches, de pegarse piñas en el accidente de tránsito de noche... Y aparte para estar en la competencia... De las bebidas alcohólicas... Y de muchas horas de entrenamiento... Por supuesto. Entonces es muy... La actividad deportiva es por eso. No es tanto si ganaste seis de oro, papabonearte, gané seis de oro. Es que la política deportiva ayuda al crecimiento de una persona integralmente. Yo no sé si no se ha dado cuenta la Argentina que es muy deportista, que podría hacerlo, que no le da bola a los deportes a más. No únicamente vale una voluntad individual de ir a practicar deporte, sino después tenés que tener toda una organización del Estado para darle contención, para incentivar lo que siga siendo deporte, en este caso, y no que tenga que ir a trabajar... Igual falta infraestructura, ¿no? Yo he recorrido muchos clubes de Córdoba y vos decís, bueno, se sostienen a pulmón porque están los padres, porque están los profes, que dejan hasta lo que no tienen. Organizan sorteos, bingos, colectas... Porque siempre falta plata, hay que hacer hasta un bingo para comprar pelotas, ¿no? Y ni te cuento, se tenés que pintar o se tenés que arreglar algún techo que se llueve. Realmente hay un déficit ahí y, bueno, y la escuela tiene que participar. Vos fíjate que en Estados Unidos hay mucho deporte porque se hace en el colegio, se hace en la escuela. Pero en Estados Unidos no hay clubes. No hay clubes, claro, no hay clubes como acá. Pero vos tenés que ir a la escuela para poder participar con tiendas deportivas. Y tenés que tener buenos rendimientos escolares también. Una última cosita, este tipo de eventos, Juego Panamericano, Juego Olímpico, sirve también para darle difusión a otras disciplinas que son menos conocidas. No todo es fútbol, que se lleva mucho apoyo estatal, sino que hay distintas disciplinas que algún chico puede estar viendo por televisión, le gusta, le llama la atención, va a práctica y arma una carrera y se aleja de todo lo que ustedes cuentan. De acuerdo. Así es. Bueno, vamos a la pizza. Bueno, ya volvemos.